Música 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 Si quieres que tarde no entiendes Vente con quien te dé la gana Que no vuelvas a hablar Te estás escuchando Que te has sufrido Y la verdad es que lo vas Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No puedes quédate ahí Y no puedo perder el tiempo Y ella me hace feliz Y te voy a decir Si vas a acordar o no Si quieres comentarte Por el altavoz Y por el celos y de rabia Y el nuevo que Tú sabes dónde soy Música 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 Nadie a mi amor no sabe si me soy.